Música Espere mucho tiempo pa' ver si cambiar y todo ni me mirar Música Al principio dijiste que ya que viniera la mía desde León Música Y a ver a la Virgen y a luego casarnos serían los primeros Música Y allí fueron las nieves de enero y llegaron el 3 de mayo Y a lo vez me enteraron machos y de amar y dolor me lo caño Música Música Y a ver fueron las flores y llevo el infierno y tú ni me mirar Música Es por eso que digo que llevo el momento de hablar sin mentiras Música Pero ya estoy cansado de estar esperando que vuelva conmigo Música Música Que me engañas con otro que tú no me quieres pedir ser un amigo Música 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 ¡Gracias!